La mano de los chicos se llama ¡Muchas gracias! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos el fondo! ¡¿Cómo hay que luz? ¡Ahí podía! ¡Déjate! ¡ milestone! ¡Gracias! 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 ¡Venga hermano! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vente, vente, cariño! ¡Vente! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ven, vente! ¡Sigue Mario! ¡Fuera está! ¡Fuera está! ¡Fuera está, un poco más atrás! ¡Fuera está, un poco más atrás! ¡Fuera está, un poco más atrás! ¡No quiero subir! ¡No quiero subir! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Todos por igual, valiente! ¡Todos por igual! ¡Vamos! Ahora vendrá la banda... ¿Quién va a estar? La banda se ha dado sin salida. ¿Cuál? La banda se ha dado para la curva. Sin correr, ¿eh? Ahora sin correr. Ahora despacito, que tengo los caminos. Vamos a ir probando. Vamos a ir probando. Vamos a ir probando. Luego, disfrutando. La banda después, a seguir por el Lockedin, Aquí está. Vamos a ir... Ya está lleno Terror, La ciudad de Guadalajara Gracias. Gracias. Gracias.